Bueno, muy buenas, no estáis ahí en casa, vamos a venir al fin. Bueno, vamos a empezar primero por repasar un poco el material. Botella y agua, que no puede faltar. El batón. Los dos pares de manfuerna, en este caso puedes coger los dos paquetes de garrafos, un kilo y medio. El elástico. Y la toallita para finalizar la dominante, ¿vale? Por arriba, colócate y empieza. Giro, lanzo un pie arriba. Giro, lanzo un pie contra ellos. ¿Ves? Giro un gato y arriba. Y el giro lanzas y te quedas en equilibrio. ¿Vienes? Eso es. Arriba. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Vale, mira, desde aquí. Una pasada suave hasta el final. Pasada suave hasta el final, abrazo. Venga, despacito. Ahí. Se ve bien. Venga, suave desde casa, ¿eh? Hasta el final. Llega. Pasada. Flexiona un poco las rodillas y llega hasta el volto. ¿Ves? Balanceas, ¿eh? Y cae el contrapeso al lado o hacia arriba. Entonces, a las manos. A ver. A las manos. Por ahí. Por ahí. Y ahora, fíjate. Vuelve el giro. Giro. Y arriba. Giro. Y arriba. ¿Lo tienes? Eso es. Ya vamos al principio, ¿eh? ¿Ves? Giro completo. Lanzo el pie. ¿Cómo tienes que llevar el pie? Lo que puedes hacer. Aquí un punto menos. Aquí un punto más. Busca el nivel. Eso es. Y ahora, despacito. Vuelve la pasada. Un brazo. Abre el brazo. Eso es. Pazis. Pazis. Venga, Ana. De Salamatka. Esto que la que sigue la estás haciendo en casa. Vamos. Calma. Los brazos para el plomo. ¿Para esto? Deparaos para giro. Ya giro. Y voy a dar un caño ahora. Eso es. Giro. Y arriba. Fuerte del alcán. La rodilla en extensión. Al lado contrario. Esto es. Y arriba. Vamos, Toñi. Que sé que me estás siguiendo todas las tardes, ¿eh? En este intercambio. Y Juana, desde casa. Que yo sé cómo está con su hija hoy ahí, ¿eh? O un saludo. Vamos. Uno más. Pila de abajo. Muy lento. Un brazo. Muy lento. Otro. Eso es. Y atentos y calma. Voy a llegar aquí al ejercicio. Desde aquí. Cruzo y arriba. Exhala. Cruzo abajo. Final. Eso es. Ya que está casi el 10 minutos y medio, ¿eh? O la que ya se ha acabado. Quédate, detrás de ti, ¿eh? Ahí. Y fíjate ahora. Mira en el cambio. En el siguiente. Al subir. Entro por dentro. Fíjate, mira. De dentro. Hacia afuera. Fácil. Y. Viene a giro. Fíjate. Giro. Y arriba. Y ahora lo contrario ahora. ¿Te acuerdas? Miramos. Tres sesenta. Bracos. Y arriba. Llego contrario. Eso es. Lanza. Qué fácil es. Víjate. Y tal, ¿eh? Eso es. Y es una clase muy saludable. Donde todos podéis hacerlo en casa, ¿eh? ¿Lo ves? Y al despacito. Balancea suave. Balancea suave. Déjate llevar. Va y ven. Eso es. Va y ven. Primera canción. Moñitos balísticos. Flexibilidad. ¿La tienes? Oh, yeah. Eh, los pedos de puta. ¿Verdad que sí? Fácil. Abre. Puja aire. Suelta aire. Puja aire. Primera canción. Moñitos de articular. Ahí va. Esperamos que esté la canción. ¿Ves un poquito la música? ¿Ves un poquito? Me paso. Machita. Pácil. Fíjate. Vamos a ir. A ver. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cae de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y una de las que muriéramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Más. Uno más. Y te quedo. Uno más. Ahí lo tienes. Cae de lado. Ahí lo tienes. Tío ya. A un lado y a otro. Ahí estás. ¿Lo tienes? ¿Vale? Tí me hacia ahora. No te pasa. Ya vamos ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. punta delante, facilito eso es, extiende y puntea eso es ¿lo tienes? sí ¿qué tal hacia atrás? a un pie, a un pie solo empuja, empuja, empuja ¿lo tienes? aquí empuja, empuja, empuja y ahora, lo hacemos todos juntos, fíjate, a un lado al frente, atrás a un lado al frente, atrás un lado punta, atrás al lado, al frente atrás bien sencillo ahora sí, ¿eh? ahora, dos uno más y ahora le voy a inicio un poco ya 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 en el lado ya fácil, eh fácil uh Uh lo voy con la V, mira un dos tres cuatro un dos tres cuatro y uno dos tres cuatro dos tres cuatro 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, marcha, te voy, frecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en otro lado. ¡Ay, ay, 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 ay! Me quedo en el sitio. Venga, Maluma. Abre. Baja su proyecto. Y arriba. ¡Uh! Sí. Coges tu balón. Venga, coge tu balón rápido. Ey, mira, yo voy a ir con verde, eh. Pero descansa. Vamos a pasar. Tira otro. Y chicos, chicas, vienes a... Yo no te pido la luna, eh. Solamente te pido que me sigas. De lado, de lado, pasa, toca. ¿Lo tienes? Fíjate. Tu balón, de hombro a hombro. Y un paso, topo. Eso es. Rema. Primer nivel. Y ahora, fíjate, putea. Flexiona un poquito más. Y sube un poquito, ¿vale? Eso es. Y sube. Y sube un poco. Y sube un poco. Más que vede. Baja un poquito más, eh. Eso es. Atención. Que ya hay un lado. Mira. Octavio de la mano. Vamos. Vamos. Y sube un poco más de la tía. Olé. Vamos, le gasta. Sí, señor. Y empuja, empuja. Ahora sí, eh. Vamos arriba, más arriba. Eso es. Junta, junta el gallo de la mano, el pecho. Ahí estás. Vale, tengo el inicio. Pasas poco, te lo hago. ¿Recuerdas? Vamos a meter ahí según lo que digáis. Venir con talones al cubete, ¿vale? Fíjate, vuelve a un peón. O sea, eso es. Reba, vean siempre el talón al medio. Como así para que lo veas. ¿Lo ves? Eso es. Ahora sigue, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Fíjate abajo. Vamos a dos manos. A dos manos. Y pon, te digas, cambio, arriba. A una mano solo, ¿eh? Preparados. Ahora, arriba. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, un interpidio de casa. Yo aquí en el ritmo de las fuertes. Ya en otra forma, aquí. Y, oh, oh, oh. Y la cara, apertura. Hop, hop. Si, no, no, a lo que puedas, ¿eh? Ahí. Ah, 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 ah. Cuatro, tres, dos. Más y conida. Último nivel. Que tengamos un poquito de impacto. Solo a aquellas personas que puedan saltar. Los que no puedan saltar, se quedan en el segundo nivel. Lo tienes, ¿sí? Lo tienes allá. Remax. Ese es el segundo nivel. Y ese es el segundo nivel. Tienes un poquito. Mete el impacto. Ya subo arriba, ya. Tiene la cabeza. Tiene el ombligo. Arriba. Empuja. Empuja. Ese es. Ja. ¿Lo quieres? Pati, ¿verdad que sí? Ahora vamos. Solamente quiero que sigas conmigo ahí. Desde casa. No bajones, no bajones. Fíjate ahora. Maldito. Bruto. No. Ahora vamos. Salte bruta. 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 Maldito. Maldito. Aventura. Ja. 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 Pido la bruta. ¿Lo quieres? ¿Eso es? Sí, señor. Final. Rodilla, rodilla. ¿Vale? Mira. Rodilla. 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 Caca. Rodilla. 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 Y se acaba. Rodilla. Muy bien. Bueno, caminamos. Vamos a la canción 4. Un poquito más aerólica. Antes. Por favor. Echa el traído de agua. Masanga. Ruta. Suave. Parti. Si te hagas. Vamos a la voz. Ese es. Ahora, cojita. Gira. Vale. Tremar. Eres un gran fan. ¡Oh! ¡Pani! ¡Luzas! ¡Claro! ¡Pues picar en pie! ¡Oh! ¡No! ¡Muy siquiera! ¡Uno más! ¡Quítate! ¡Donde quedo! ¡Pisa! ¡Pisa al medio! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Hah! ¡Hah! ¡Vamos a salir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hop! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Y ahora! ¡Fíjate! ¡Trempo! ¡Invento talón! ¡Hah! ¡Hah! ¡Preparados! ¡Que vamos a saltar! ¡Eh! ¡Vamos a ir a la parte de la izquierda! ¡Vamos a ir a la parte de la izquierda! ¡Vamos a ir un poquito más! ¡Y para lo que yo puedo saltar! ¡Que no salte! ¡Ok! ¡Vamos a la parte de abajo! ¡Ay! 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 ¡Ay ya! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Valeis! ¿Valeis bien? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡¡Dos! ¡Ahora! ¡Fuamp! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aquí, mira! ¡Gira, gira! ¡Cuatro, tres, dos! ¡A la apertura! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Valle! ¡Todo lo llevamos de casa! ¡Pasa, sopla, y luego la segura! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Y la llana! ¡Hop! ¡A el medio! ¡Hop! ¡Hop! ¡Eso es! ¡Aquí, mira ahí! ¡Hop! 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 ¡Cuatro, tres, dos! ¡Salta la movida! ¡Ale, ale, ale! ¡Arriba salta! ¡Granos al cielo! ¡Ya lo vemos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Arriba! ¡Para roja! ¡Hah! 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 ¡Vale, básico, suave! ¡Gira! 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 ¡Eso! ¡Gira! ¡Cristales! ¡Que voy a los cristales! ¡Sí! ¡Me voy a la sala uno! ¡Me voy a la piscina! ¡Sala uno! ¡Cristina! ¡Lo tienes! ¡Hop! ¡Hop! ¡Y apete el globo! ¡Abre! 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 ¡Sí! 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 ¡5! ¡6! ¡7! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡Abre lento! Abre lento! Abre lento! Abre lento! Abre lento! ¡Abre lento! ¡Yay, yay, yay! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde eres? ¿Dónde? ¿Dónde está la coluna? ¡Uh! ¡Sí! Gracias. Vámonos. Píjate. Píjate la vida. Vámonos. Con pesas. Las más grandes, las más grandes que tengas. Y vamos a empezar con peso vuelto. Rota. Colócale. Vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Fíjate en la espalda. Cómo baja recta a la vez que las mancuernas bajan un poco por debajo de las rodillas. ¿Quieres? Un, dos, tres, cuatro. 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 Ahí estás. Uno más. Fíjate. Recuérdense. Tres, uno. Tres, dos, uno. Baja más rápido. Tres, dos, uno. Baja un poco más rápido. Tres, dos, uno. Una más. Vuelvo. En segundo ejercicio. Tres, dos, uno. Y subo más rápido. Tres, dos, uno. Sube más rápido. Tres, dos, uno. Sube más rápido. Y tres, dos, uno. Vuelvo entre cuatro tiempos. Uno, dos, tres. Y arriba. Rodilla, tareas, rodilla. Mucha música es el río. ¿Lo tienes? Ahí. Un, dos, tres. Y arriba. Un, dos, tres. Y sube. Un, dos, tres. Sube. Un, dos, tres. Tres, una más y ganamos. Ahí. Recuerda igual. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Dos, dos más. Uno más. Vamos a la demo sin de todo. Mírate. Uno, dos, tres. Y arriba. Un, dos, tres. Y subo cuatro. Un, dos, tres. Y subo cuatro. Uno, dos, tres. Arriba. Esa vez. Perfecto. Bueno. Preparados. Porque vamos a hacer el ejercicio de Martín Pipi. La carrera. ¿Eh? Uno más. Fíjate. La carrera. Uno, dos, tres. Cuatro. Lico. Recupero seis. Uno, dos, tres. Cuatro. Giro. Recupero. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y seis abajo. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Perfecto. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y abajo. Peso muy bueno. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Cuatro. Dos más. Vas a sacar la vertical igual. Lento. Lento. Cuatro. Red vertical. Lento. Pus. Alto de los hombros. Y abajo. Eso es. Pus. Oh, 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 oh. Más abajo en la parte hacia de tu espalda. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Trabajo de espalda. Mirad que múscula del preso superior. Y nos vamos con el peso cuarto. Redito. Más bien. Abajo de espalda. Abajo de la rodilla. Espalda recta. Pues abajo. Abajo de la rodilla. Arriba. Rota o cross. Suelta las pesas. Bueno, los brazos de un kilo. ¿Eh? Los de un kilo. Quitamos. Vamos a correr de medio kilo. Venga. Desde casa. Cógete. Las mancuebras. Un poquito más pequeñas. ¿Vale? Vamos con... Fíjate. Pies. Abajo de cadera. Rodillas suaves. Apleta la torre. Pecho. Muñozo. Lutatú. Vino. Un, dos, tres, cuatro. 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 Pero bienes. ¡Uh! No me digas que no tengo la música, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Tres, dos, uno. Baja. Tres, dos, uno. Baja. Tres, dos, uno. Abajo. Tres, dos, uno. Bajaron. Fíjate que si familiares. A los ojos y a los ojos. 3 3 5 6 6 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 17 17 18 18 18 20 20 20 20 20 22 22 23 23 24 25 20 Tienes que ir hacia adelante Tienes que ir hacia atrás Venga, corriendo hacia adelante Corriendo hacia atrás Corriendo hacia adelante Corriendo hacia atrás Venga, con este sitio Digo hacia atrás A un lado Giro Giro Un más Giro Levanta un poco la rodilla Un poquito solo Levanta los rodillas 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 Péndulo La dos ahí, ¿no? Corriendo Seca dos espadas Rodillas 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 Seca ¿Alto debajo? Sí ¿Puedes? Para poder correr en el sitio ¿Puedes? Procedo hacia adelante Pero venga que arrastramos con un diágonal Y vuelvo Diágonal La otra de la rodilla La otra de la rodilla Vuelve adentro ¡Eh! Demada para correr Giras 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 Ya, corres Te agachas Y giras Te agachas Y giras Te agachas Y giras Te agachas Vigiras Vigiras Vamos al sitio Rodilla arriba Abajo Abajo ¡Vamos, rojos! Ojos negros Se clavan como espadas Vamos arriba ¡Uh! Se clavan como espadas Yo, pinta, bendita Con el lateral Con el lateral Con el lateral Y más que el trompie Mira Con el lateral Y más que el trompie Para la mañana Lateral Tromppie Lateral Tromppie Ya Ped duro Ped duro Má rápido Má rápido Ay, chiquilla Papá, papá Papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Borillas Acelera, acelera, marcha, 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 marcha. ¡Ludísima! Bueno, pues después de esto, empezamos con el pleno inferior. Trabajo de sentadilla. Puedes coger una pesa fuerte o dos. En general, aquí te pierdas. Tengo que empezar con boca, ¿vale? El lobo subido. A ver si estás, bajadito, y subeneto. Fijate lo que hice en esta ocasión. He separado bastante más los pies. Si os acordáis, estaba ahí. Ahora, le agrito bastante más los pies. El pecho alto, y agrito el abdomen. Me siento sobre el talón, y subo arriba. Debajo a abajo, siento, y arriba. ¿Vale? Y está allá. Cambias. 3, 1, 3, 2, 1, sube. 3, 2, 1, sube. 3, 2, 1, sube una más. 3, 2, 1, cambia. Baja rápido ahora. Subetito. Al contrario. Bajo rápido. Subo derecho. Eso. Dos más. Y rojo de escribillo. Vamos al tiempo. ¿Vitos? Tiempo. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, prepárate con la siguiente. Vamos a meter ahí un trabajo de hombros. ¿Eh? Y color. Uh, 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 uh. Ay, ay, ay. Qué caras. Día de interradio, chicos. De casa. ¿Cómo nos dicen esto? ¿Cómo nos dicen esto? ¿Cómo nos dicen esto? Uno más. Vale. Fíjate. Se van un poco más los pies. Abajo. Ya. Lanzo por encima de la cabeza. Al pecho. Bajo. Subo por encima de la cabeza. 3, ¿eh? Eso es. Bajo recto. Subo por encima de la cabeza. ¿Lo tienes? Ah, fácil. Arriba. Eso es. Uno más. Y ahora más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y mantienes este ritmo, ¿vale? Uh, durísimo. Verdad que sí, ¿eh? Pero lo puedes hacerlo. Sencillo, ¿eh? Desde casa. Muy fácil. Venga, chiquillos. Hay muchos chiquillos. Y ahora, al tiempo. Uno. Dos. Fíjate. Dos chiquillos. Uh. Este es más difícil, ¿eh? Tres. Cuento. Tres. 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 Vengustes. Tres. Tres. y arriba, y te quedas uno uno, dos, tres y vamos al tiempo, vamos uno, dos uno, dos preparados para tirar el género subida arriba pisa ya, subo pido del género abajo, subo pido del género un poquito más, subo género ahí uh te estás gustando, arriba eso es pata géneros, como más así, sí uno más días pecho, dedito abajo subo el género bajo el género y aguanta ahí chicos, relax a dos vamos a ver música asal fíjate puedes hacerlo con una buena, lo puedes hacerlo con dos si lo haces con una al pecho, ¿vale? modo play si no, aportados empezamos con la pierna izquierda, ¿vale? atrás baja lento subo lento y cambia de pierna baja lento subo lento y cambia de pierna uno dos tres cuatro uno dos tres y aguanta tu vida música ahí fíjate uno dos tres cambia uno dos tres cambia vamos hacia atrás uno dos tres cambias uno dos tres dos más ¿lo tienes ahí? fíjate ahora estribillo ahora sentadilla al lado, ¿vale? sentadilla lateral brazos repites los pies paso lateral pico más cuerdas vale, vuelvo venga derecha atrás uno dos tres y haz mis pasos a la deletería uno dos tres cambia de pierna venga atrás uno dos tres te voy hacia delante uno dos tres y vamos a cambiar de atrás uno dos tres me voy hacia delante uno dos tres vamos a cambiar de pierna atrás uno dos tres cuatro un día más uno dos tres ahí prepárate fíjate hago sentadilla y subo hago sentadilla subo y voy con el plazo lateral abajo y tres uno dos uno dos y tres o es y más lateral setadilla acuérdate que tú puedes hacer con los panabajos o con la quinoa elige tu cosas desde casa uno 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 más vale vuelva a lanz bien a izquierda más súper lento abajo súper lento arriba y a la calle de paso uno y arriba uno y arriba a la calle de paso al tiempo más rápido más rápido eso es más rápido un dos un leve adelante un dos un dos ahora adelante pasos hacia adelante al tiempo al tiempo marchalas amplitud todo lo que puedas eso es adelante 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 una más fíjate ahora vuelvo setadilla espacio lento 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 arriba oh yeah lento lento bien 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 la canción si no somos nada de comas y ahora fíjate chicos cambiamos los bravos con glúteos fíjate bien ahí tenéis a nuestro amigo José que vamos a hacerlo con la goma tenéis que pisar justamente en el medio ¿vale? ahí lo que es la goma tiene que ir a las escaleras y tiene que haber que son en la zona central ¿vale? acuérdate que también lo puedes hacer con una toalla solubria tú no tienes elástico ¿vale? te voy a cortar bien en casa que lo pudieras aplicar con una rueda de bicicleta con una cámara la cortas y te fabricas un elástico ¿eh? como que es colorado como supuestamente la baja ¿vale? eso es fíjate vamos a cruzar las gomas vamos a complicar un poquito vamos a hacer hacia adelante vamos a hacer hacia atrás siempre con la misma distancia de las gomas eso es adelante atrás me quedo la copierna la copierna de la copierna uno dos tres cuatro cinco seis siete cambia uno dos tres cuatro cinco seis siete otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete me quedo ahora tenemos los pies de suelo ¿lo tienes? eso es solo tú ya a pesar izquierda derecha izquierda y queda un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres adelante pasos hacia detrás pasos hacia delante no pierdas la tensión en el medio esa es la clave adelante como de tus muñeos uno más atrás ya ya aguanta aguanta fíjate ahora abro y arrastro abro arrastro abro deslito abro deslito abro deslito deslito abro deslito abro deslito y abro deslito paso ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos la ventura lateral ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambia ocho siete seis cinco cuatro tres dos cambia ocho siete seis cinco cuatro tres dos levanta rodillas levanta los pies del suelo eleva rodillas misma distancia de tus pies pero vamos al final saltas 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 vamos vamos no puedes saltar alterna ¿vale? alterna y puedes salta salta y abre apertura 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 que no puedes alterna 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 que puedes salta 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 vamos vamos un poquito aquí desde casa siéntete a grabar aquí siéntete a grabar aquí salgo, salgo stop Dios, durísimo bueno vamos al suelo que subo un poquito música a esta canción que va a dedicar a toda esta gente que la ha hecho que viene aquí de su casa va con vosotros por el de directo fíjate, fíjate, subo un poquito música bueno, vamos por las abdominales así que prepárate coge una mancuerna vamos a encendido el supino rodillas flexionadas y vamos buscando entre las rodillas 1, 2, 3, 4 fíjate que siempre al bajar apoye la cabeza en el suelo de momento llevamos la mancuerna entre las rodillas subiendo despacito y bajando igual despacio ok pegamos despacio mantén ese ritmo fíjate sobre todo entre el mentón y el pecho esa distancia tienes que mantener para evitar que los cervicales se fueran vamos a subir al menos de 90 grados y si os fijáis ahora extendemos una rodilla a la vez que llevamos la mancuerna a la frente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 es un poquito más rápido tiempo 1, 2, 1, 2 seguimos el ejercicio seguimos en ese proceso seguimos con el ejercicio llegando la mancuerna a la frente a la vez que extiende rodillas perfecto vamos a hacer una forma alternativa rodillas esto es muy bien y siempre la mancuerna y ahora sin peso vamos a llevar la mano a la rodilla contra ella lo tienes es mano a la rodilla contra ella y te marco el tiempo 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 para la bosa centro mano derecha mano izquierda y mano izquierda roja derecha tercer ejercicio de tus finales eso es muy bien ahí te veo ahí te veo bien en forma bueno fíjate en el siguiente ejercicio es el ritmo de cadera llevando las caderas hacia arriba y ahora extendemos y mueve los brazos hacia los lados muy bien haces lo mismo con la otra rodilla la extiendes con la rodilla aprietes el abdomen y bajas caderas adelante que estamos hablando que vamos a llevar las rodillas a hacer los ambos ahora en forma de balanceo para trabajar los inferiores 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 ese balanceo para trabajar más la zona del inferior abdominal inferior eso es muy bien bueno mira que estamos terminando son los últimos ejercicios y ahora para terminar vamos a hacer golpe de caderas hacia el pie eso es arriba 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 un dos un dos más al tiempo mira que estamos acabando ahí se acaban los abdominales chicos muchísimas gracias ya sabes gracias vamos a terminar tirando bajo un poquito de música ahora bueno un paso en el suelo boca arriba que tiene el supino en alto de los brazos en tu cabeza puntas hacia afuera eso es aquí hay un chico que está ronciendo puntas piernas rodillas al pecho se marcha aguanta ahí fíjate ahora piernas el suelo pero bien extensión ¿eh? y acercas la pierna para rodillas al día todo lo que puedas hacer aquí ¿vale? ahí se viene al fin y tira y vamos es de casa no sé que fenomenal ¿eh? genial muy bien cambio de lado rodillas al día el suelo vamos a hacer las calentillas así que te hablo contado así bien muy bien muy bien es de la pierna y ahora ya píjate con las izquierdas y balanceate balanceate un poquito solo ¿eh? hasta la zona media un poquito un poquito un poquito un poquito mi Dios mío esto te da la guía te da la espalda ¿eh? vale tú pate algo para abajo te di lo prono desde ahí rodillas trabajo para el cuálices puedes lanzar la mano hacia delante y apoyar la frente o estás más cómodo ahí ¿vale? cambia de pierna si no se a la espalda para siempre y con que hagas coloca las manos delante de tus hombros y deja la pelvis apoyada y extiende la zona abdominal restos del abdomen ¿cómo vas? ¿estás bien? perfectamente ¿eh? menuda clase uuuuuh vean sienta desde los calores lanza el cuerpo hacia delante y sentamos para el estribillo de rodillas mirando hacia mí fíjate y ahora ¡eh! se me va se me va su costura está en el concierto ¡oh! ¡ahí! 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 para ese final para todos esos chiquillos que estén en casa que ya por un momento no van a salir fuera ¿eh? el movimiento ya tienes ahí feliz a Jorge feliz Jorge a todos Jorge felicidades ¿eh? a otro lado abro los brazos lanza el cuerpo arriba empuja ponte de pie fíjate conmelo que más difícil es y se fue así grande grande que no lo van a estar deseado nunca otro oblo ¡ahí! ¡ahí! otro pelamiento amigo que siempre nos fallas ¿eh? gracias por estar ahí y 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